Y es, en vez de enfocarte en ser buena profesional y esperar a que los clientes lleguen, que iban a llegar eventualmente. O sea, si vos salías, bueno, trabajando, vos tenías oportunidades, de hecho te habían ofrecido trabajos y todo, eventualmente iba a llegar, vos dijiste, ok, necesito salir de afuera y no depender del boca a boca, que eso es súper, súper importante. Entonces dijimos, bueno, necesito empezar a mostrarle a las personas que existo y que soy bueno en lo que hago. Entonces, lo que pensaste en base al modelo fue decir, ok, voy a hacer charlas gratis en las cuales voy a invitar a personas a hablar sobre temas que les interesen del problema que yo soluciono. Les voy a dar valor y después les voy a decir, mira, ¿querés profundizar en el tema? ¿querés pasar o tener resultados más rápido? Bueno, aquí estoy aquí para servirte. Pero una cosa que está bueno decir, por si hay alguien que está pasando por un proceso similar, es que fracasaste rotundamente las primeras veces. Ah, sí, totalmente, totalmente. O sea, no hay que hacerse la ilusión de que saliste y, ah, guada millonaria y tiene clientes automáticamente. Bueno, es que, sí, no, sería una mentira pensarlo así. La verdad que sería una mentira. Para mí, emprender significa como estar al límite del fracaso todos los días, ¿no? Como cada vez que haces algo nuevo existe la posibilidad de que no vaya bien. La gracia está como en no quedarse en eso. Yo podría haber dicho, o sea, yo terminé el año pasado, diciembre, creo que con cinco clientes, ¿no? Y había tenido dos meses que hacía charlas, que iba a los, ¿te acordás? Me acuerdo que iba a los colegios. En ese momento hacía charlas en colegios. Y, nada, era como un grupo de 40 adolescentes que se me reían, ¿entendés? Como, yo quería amar. Era como, ¿por qué me metí en esto, no? Como, ¿por qué no simplemente trabajo con adultos que tienen filtro, no? Como, me cuestionaba todo porque no vendía, estaba súper incómoda, tenía que lidiar con situaciones, nada, que no elegiría de vuelta. Pero, realmente, pasar por todas esas situaciones y los momentos, en ese momento me acuerdo que hacíamos ya, ¿te acordás? Como cada dos, tres semanas nos sentábamos a hablar. Como ya no necesitaba que estés tan cerca mío, sino ir haciendo y probando. Me acuerdo que en una de estas revisiones fue, bueno, a ver, ¿qué sirve, qué no sirve, no? Como el ir también aprendiendo la experiencia, ¿no? Como no simplemente, bueno, no funciona, ya está, lo descarto. Hago otra cosa, busco trabajo. Podría haber agarrado trabajo. De hecho, en algún momento pensé, tal vez debería agarrar trabajo hasta que esto arranque. ¿No? Porque habían sido dos meses de ganar algo de plata. O sea, vos pensás, había hecho un centro de diagnóstico de fotografía que me habían pagado un viaje a Europa. ¿No? Y de repente estaba emprendiendo algo y era como, ¿por qué no vienen resultados más rápido? Como esta sensación de quiero, realmente quiero vivir de acá. Pero el poder capitalizar todas esas experiencias hizo que cuando empiece, o sea, cuando empezó el 2018, que tampoco faltó, que fue como, creo que el quiebre fue, me acuerdo que, bueno, con Ale, que es guionista, que edita todos estos videos, cuando con Ale hicimos una revisión de mis charlas y él le metió a su lado de guión, ¿no? Como de, bueno, hacer que las charlas tengan como otro formato. Y ahí fue marzo y hubo un quiebre gigante en los resultados que tuve. Claro. Que eso no hubiera pasado si no fracasaba 25 veces antes y no iba detectando cosas que funcionaban y cosas que no. Claro. Así que.